La expoteca es lo más representativo para nosotros. A fin de año se muestran por doquier un montón de trabajos prácticos de primero a sexto año con una matrícula bastante importante de alumnos que están permanentemente todo el año trabajando para poder desarrollar su proyecto y su trabajo práctico que se llevan después a su casa pero lo exponen primero acá a fin de año y después ya lo tienen en sus hogares. También es una oportunidad para que la sociedad vea con su propio ojo lo que se hace acá adentro, ¿no? Correcto, exactamente. Es lindo que recorran durante cuatro horas lo que es la expoteca porque nos mostramos realmente todo lo que se hace durante todo el año. Bueno, son proyectos de primero a cuarto y quinto año que se llevan a sus hogares y después con respecto a sexto año tienen las prácticas profesionalizantes donde ya elaboran proyectos a terceros para la institución también, alguna necesidad importante pero son proyectos ya relacionados más a la currícula y a la modalidad de su carrera. Muy bien. Estábamos hablando con los chicos, alumnos de diferentes cursos pero nos decían que por ahí venían de otra escuela y tenían un poco de miedo al principio pero que después cuando ya se insertaron en la escuela no hubo ningún tipo de problema no se les complicó y que lograron estar muy bien en esa escuela, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos alumnos de todas. Primero arrancan desde muy chiquitito. Con 12 años los chicos ya ingresan teniendo las partes más básicas, ¿sí? donde ellos se van a ir iniciando de a poquito y ahí es donde más se pierde el miedo, digamos, lo que me estás preguntando. Y sinceramente nosotros hace tantos años que estamos trabajando que lo vemos cómo van progresando y van perdiendo tranquilamente el miedo y el tema de organización. Su organización con respecto a que tienen el doble turno, que tranquilamente pueden hacer un deporte porque hay muchos, a lo que vos me estás preguntando, ese miedo también surge de poder perder la oportunidad de seguir al fútbol o cualquier otro deporte y no lo veo así. Tenemos muchos alumnos que siguen haciendo sus actividades normales y sin embargo llegan a 6 años sin ningún tipo de problema. Así que el miedo lo superan en los primeros meses hasta julio del primer año y después ya se adaptan fácilmente. Las elaboraciones que hacen es permanentemente con electricidad, soldadura, todo lo que sea armado, la parte de automatización robótica. Así que así como te lo fui nombrando es como se va a ir enseñando de a poquito. Bueno, volviendo a lo que es la expo, por ahí invitar a la gente que cuando se entere que hay una expo que la visite porque ahí de verdad puede ver lo que los chicos hacen acá, ¿no? Sí, correctamente, lo que estás diciendo es correcto porque ahí es donde se valora realmente lo que estamos haciendo y se ve en los chicos el entusiasmo que tienen para poder explicarlo porque cada uno tenemos en los stands, en cada stand tenemos los protagonistas, los verdaderos protagonistas que son ellos y que están capacitados para poder explicar cualquier inquietud que tengan. Así que bienvenidos sean todos los que quieran venir a visitar la expo.t. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!